Hola chicos, aquí Cacagoto 77, estoy trabajando, pero me llamó la atención escuchar cohetes. Y por donde estoy trabajando está tomada una parte de lo que es Avenida Cuauhtémoc, a la altura de Obrero Mundial. Entonces, para que tengan sus precauciones, ahorita vienen por acá. Ahí dice, exigimos respeto total a los contratos colectivos de trabajo. De hecho, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tránsito, cuidando para que no haya ningún problema. Pero esto es lo que está ahorita en estos momentos. Les digo que exactamente es esquina de Obrero Mundial. ¿Picas? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Nosotros los hermanos coreanos ¡Vivas! Les digo, esto es entre Cautena y Obraron Mundial. ¡Gracias! 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 También estamos en Veracruz, estamos en San Luis Potosí, estamos en Puebla. Estos planteles se han cerrado, obviamente, y aclaramos. No porque nosotros queramos estallar la huelga. por el simple hecho de estar en huelga, sino porque la autoridad no se ha responsabilizado de honrar sus firmas, de honrar sus compromisos con la autoridad, ritmos que retornan, ritmos que retornan en primera instancia para presentarles las instalaciones del poder de los trabajadores como en materia de desempeñar el trabajo. No es pobre, porque también podemos dar nuestra voluntad para nuestros compañeros trabajadores y que podemos dar nuestra voluntad para todos los trabajadores que nos siguen en ellos que están dirigiendo a las manos de los productores. ¡Soy a el presidente, ¿no hay niña 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 niña? ¡Dale! El asunto, sentido, del trabajo, tiene el trabajo en marcha, un metro viene el trabajo ya es un macho pero no se ve que es un macho desnudar y pero y y y y y y y y Y eso, a lo largo de nuestras madres, las campaneras, que se trata de la introducción de políticos, de la introducción de políticos, y también se trata de el descojo de más de 800 hectáreas para arrebatarlo a esta iniciativa. Y eso, a lo largo de nuestras madres, se contaba a los investigadores de estos artículos, con 1.200 hectáreas, y los ciudadanos, acaminados de agentes que están en el poder, y arrebataron 800 hectáreas para controlar su cuantamiento en línea, dejando, dejando a esta institución, en el estado, en el estado, en detención, para la recuperación de ésta. Sin embargo, existen las actuaciones correspondientes, para evitar que se sigan escojando a nuestros compañeros, a la institución de más terrenos. que nos informaba, en días pasados, por una vez, que estalló la forma, que había otro intento, formar el descojo de este estado. El Estado de Antónimo, ¡Gracias!